En Cajeme sabemos con certeza ya desde hoy que los días del mal gobierno están contados. Los periodistas del sur de Sonora y Cajeme sí vemos con esperanza y fe nuestro futuro. Sabemos con certeza que este es el tiempo para cambiar, el tiempo para avanzar hombro con hombro a favor del crecimiento y el desarrollo del sur de Sonora y de Sonora en general. Fuertes y unidos los periodistas en Cajeme llevamos a Claudia Pavlovich a la gubernatura con la fuerza de nuestras convicciones, con la firmeza de nuestros principios, con el valor y la decisión de los que emprenden y logran el éxito. En el lado de una tradición de lucha, los periodistas de Cajeme estamos dispuestos a la tarea. Hablamos bien el lenguaje de los hechos, de los que saben cumplir y honrar la palabra. Convencidos de que esta es la ruta correcta, hoy lo decimos fuerte y claro. Los periodistas estamos fuertes, convencidos y unidos. En un solo propósito, con un solo proyecto y juntos y dispuestos a trabajar con Claudia Pavlovich para que gane el PRI, para que gane Cajeme y para que gane Sonora, unidos y fuertes por lo que más queremos. Muchas felicidades.